¿Te gustaría hacer de WhatsApp una aplicación más segura? Pues hoy te voy a enseñar dos opciones que debes de activar si eres amante de la privacidad. Una sirve para proteger tu dirección de IP de las llamadas de WhatsApp y otra te va a encargar de desactivar las vistas previas de enlaces. Bien, ¿y para qué sirven ambas opciones? Pues mira, proteger tu dirección IP en llamadas de WhatsApp va a evitar que otros usuarios o posibles atacantes puedan rastrear tu ubicación o realizar ataques cibernéticos como puede ser el rastreo por IP o el ataque D2. También desactivar las vistas previas de enlaces va a proteger tu privacidad evitando que las aplicaciones o sitios web carguen y muestren contenido de enlaces lo que puede prevenir el rastreo o exposición de datos. Bien, ya sabes en qué consisten estas dos opciones y ahora te voy a enseñar cómo puedes activarlas para hacer. Ser así, de WhatsApp una aplicación de mensajería mucho más segura. Para ello tendremos que entrar aquí en la aplicación de WhatsApp. Una vez que estemos dentro le vamos a dar aquí justo arriba a la derecha donde aparecen estos tres puntitos verticales. Luego vamos a entrar en los ajustes. Una vez dentro de los ajustes nos vamos a privacidad. Dentro de privacidad lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bajamos un poco y le damos al apartado de avanzada. Protege la dirección IP en llamada y desactiva las vistas previas de enlaces. Una vez aquí dentro pues tendremos que activar estas dos opciones. De esta manera vamos a dificultar que las personas deduzcan nuestra ubicación cuando se transmitan las llamadas de este dispositivo de forma segura. Y también vamos a impedir que los sitios web puedan cargar lo que serían contenidos. Y que puedan así ir deduciendo nuestra dirección IP. Ya no se van a generar más vistas previas de los enlaces. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si tú coges y envías un enlace de WhatsApp se va a enviar solo el enlace. No se va a ver la vista previa de la miniatura. Y listo. Así puedes hacer de WhatsApp una aplicación mucho más segura. ¿Y cómo podemos desactivar estas dos opciones si me arrepiento? Si por ejemplo quiero que se vean nuevamente las vistas previas de los enlaces que envío a través de WhatsApp. Pues simple. Abrimos de nuevo la aplicación. Nos vamos aquí justo arriba a la derecha a los tres puntitos verticales. Le damos a los ajustes. Le damos a privacidad. Vamos al apartado de avanzada. Y aquí lo único que tenemos que hacer es desactivar estas dos opciones. ¿Y tú? ¿Conocías estos trucos para hacer WhatsApp una aplicación más segura? Puedes dejármelo aquí escrito en comentarios. No olvides dar un me gusta, comenta, comparte y suscríbete al poder del androide verde. Aquí arriba a la izquierda tienes un vídeo que lo mismo puede llegar a interesarte. Aquí una lista de reproducción con todo tipo de trucos, tutoriales, consejos para aplicaciones de redes sociales. Y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!